¿Qué es lo que nos trajimos en el sur de Mendocina? Y yo me di cuenta que con la gente es una maravilla, he hablado no acá, en este momento, en este momento del lanzamiento y demás, he hablado con la gente en forma personal, en los hoteles, en los paseos y demás, y todos me han explicado. Acá hay gente que vino que es de mucha importancia, acá hay gente que no solamente está en el rubro ventas para poder promocionar el producto, sino que hay gente de centros de jubilados que han viajado por infinitos lugares. Y sin embargo esto lo sorprendió, y ¿sabes qué bueno que es que lo sorprenda? Que lo sorprenda gratamente. Yo escuchaba las opiniones de la gente y realmente ustedes creo que la pudieron capturar, y realmente sin guión previo ni nada por el estilo, porque no es nuestra forma, pero realmente es una maravilla. Realmente la opinión que tenemos del lugar, lo que se hizo, lo que se proyectó y lo que va a venir, esto es el comienzo de algo que yo estimo que va a ser muy grande. Acompañando un poco a Lente y a la Dirección de Turismo de la Municipalidad en este cierre de un FANTUR, de un producto nuevo que va en pos de la integración. Desde la Cámara hemos hablado mucho tema, no ya como San Rafael, sino como ASISUR, y ahora vemos que también en el turismo, la región se integran y están ofreciendo un producto donde están los tres departamentos integrados, hay algunas noches en San Rafael, otras en Malarue, y también se le suma una integración con la región de Chile, vendiendo un producto que normalmente San Rafael no vendía, que es el cruce de la cordillera, que el día de mañana cuando tengamos nuestro paso, o sea, hoy por paso Pehuenche, el día que tengamos paso de las leñas, también es un producto que hay que desarrollar, que vamos a empezar a vender nuestras bellezas, nuestras bodegas, nuestras montañas y el mar seguramente que de Chile, y bueno, todo lo que sea en pos de la integración, por supuesto que es algo que le hace bien a la región. Ya haber concretado un viejo anhelo de esta posibilidad de integrar el sur mendocino turísticamente, costó mucho porque es poner de acuerdo a tres municipios, pero consideramos que la integración es la clave para el desarrollo del sur, en este caso empezamos con la integración turística como punta de lanza, pero creo que tiene que ir incluso más allá, tenemos que tener una integración productiva entre la verde y San Rafael, y ojalá el turismo sea un ejemplo, generando un negocio concreto vendible en Buenos Aires como un paquete turístico ya con un precio definido, y a partir de la semana que viene ya disponible, perdón, ya a partir de hoy está disponible en las agencias de Buenos Aires para ser comercializado, para ser ofrecido al público, con un precio incluso la agencia le ofrece en 12 cuotas, con lo cual para el turismo particularmente de tercera edad es muy interesante porque es muy accesible, y además es el turismo que nos alimenta en temporada baja al sector en el sur de Mendoza, con lo cual creo que es un muy buen empujón. El protagonista principal, sos...